¡Combaño! ¡Ay, Bani al tu lado! Día de inundación, compaño Hoy, uno, se va ¡Bravo! ¡Cada Bani! Paloma, mucha tranquilidad ¡Tota la campana! Ha llegado el momento de conocer Quienes se convirtieron en favoritos del público El Perú ha tomado la decisión Se queda en combate una semana más ¡Zumba! ¡Zumba! Una semana más Gracias a la llamada del público El Perú ha decidido que continúa en competencia A ver ¡Mario Hart! ¡Mario Hart! ¿Estamos entonces con la votación? Vamos directo, señor Por favor, chicos, no podemos perder tiempo Se coloca Detrás de Alejandra Bailorra Eso quiere decir Que lamentablemente El día de hoy Nos abandona ¡Gracias Bani Abludao! ¿Difícil haber llegado al final con una de tus mejores amigas? Fue difícil pararme adelante con Alejandra Porque es una, como una hermanita mía Una hermana mayor, no sé Siempre converso con ella de muchas cosas que tenemos en común No sé cuánto se van a quedar para la final Una de las personas que yo quería que se quede es Alejandra Sentí que el mundo se me derrumbó Sentí horrible, ¿no? Quiero muchísimo Igual no lo voy a dejar de ver No me esperé que esto pueda pasar Pero ya ven que todo puede pasar en combate ¿Le vas a cuidar a Cristian? No necesita que nadie lo cuide Él la quiera muchísimo Tenemos harto cariño a Aña Pero si la pones en una balanza Al costado de Alejandra Alejandra definitivamente se roba el corazón de la mayoría, ¿no? Alejandra es una campeona Y tiene que estar siempre en el equipo verde Va a pasar más el tiempo O sea, se va a hacer más duro Yo ya me imagino a cabo unas dos, tres semanas ¿Quiénes van a estar adelante? Me da pena también pensar que algunos compañeros se van a ir O me puedo ir Creo que Alejandra merece Y tiene que quedarse hasta la final No creo que sea un tema antipatía Sino que Ale por el tiempo que ya tiene en combate Es mejor competidora que Bania Sentí que había mucha gente que apoyaba a Alejandra Y yo no podía dejar desamparada a mi amiga Bania Pues no, aparte que somos muy buenos amigos Al final uno tiene que tomar una decisión Y no me arrepiento Triste, seguramente mañana, los demás días Hasta que me acostumbre, ¿no? A no verla aquí Fuera que pueda haber problemas o no Era divertido, ¿no? En estos puntos, dentro de los camerinos Y por ahí hago la última parte Mantendonos de risa, ¿no? Todo lo mismo Más información Mira la siguiente ¿Cómo selecciona? Temo